Petro está destruyendo el país. César Gaviria y el explosivo discurso tras su reelección como director del Partido Liberal. El expresidente tuvo el pleno respaldo en la Convención Liberal y estará dos años más al frente en la colectividad. El expresidente César Gaviria salió fortalecido de la novena convención del Partido Liberal. Aunque diferentes sectores, sobre todo el petrismo, estaban seguros de que lograrían sacarlo del liberalismo, los cálculos fueron errados y el jefe de la colectividad consiguió la reducción con más de 582 votos de parte de los delegados. Como el desarrollo de la convención fue atropellado por cuenta de la presencia de algunos asistentes que se encargaron de sabotear todas las intervenciones, ninguno de los aspirantes a la presidencia de la colectividad pudo hablarles a los liberales de base y los discursos quedaron pendientes. Sin embargo, Semana conoció el texto que tuvo en sus manos el expresidente Gaviria, un documento de siete páginas en el que resumió todos los problemas del país y lo habló directamente a Gustavo Petro. El jefe del liberalismo fue contundente con el mandatario. El presidente Petro nos está destruyendo el país, dijo. Para Gaviria, quien salió fortalecido y será un actor clave en las presidenciales de 2026, el rumbo de Colombia está desorientado por cuenta de los errores que ha cometido Petro durante su gobierno. El presidente Petro habla del cambio, pero hemos cambiado para mal. Está destruyendo el sistema de salud, lo cual perjudica sin remedio a los más pobres y a centenares de miles de la clase MN. Ha deteriorado los sectores productivos que generan empleo para los más necesitados. Ha roto los principios sagrados de la democracia, como respeto a la independencia, la justicia y la libertad de prensa, solo para satisfacer sus objetivos personales. Ha osado a intentar menoscabar las instituciones, que han mostrado y seguirán mostrando su fortaleza civil y republicana, dijo. Además, Gaviria considera que la situación actual del país le permite afirmar que el gobierno de Petro es uno de los más locos y difíciles de entender en nuestra historia. Agregó. Tras dos años de gobierno, el presidente ha mostrado su incapacidad para gestionar las dificultades actuales y, en su afán de imponer su visión, ha desconocido un orden constitucional. Ha desacatado los fallos judiciales, ha irrespetado el Estado de Derecho y ha ignorado las decisiones que se generan en pilares fundamentales de nuestra democracia. Incluso el jefe del liberalismo habló de un desgobierno, que está afectando fuertemente al país y que lo dejará bastante golpeado tras decisiones cerradas del mandatario. El presidente Petro ha instaurado el desgobierno en aras de acrecentar su poder personal y favorecer al clan que lo rodea. Yo no pienso que en sus actuaciones haya mala fe. Estoy seguro de que él quiere lo mejor para Colombia, pero infortunadamente no sabe cómo hacerlo. Puso una retórica pseudo-democrática para descubrir actitudes y decisiones realmente autoritarias, empleando una narrativa de igualdad y progresismo, apropiándose de las ideas liberales de la revolución en marcha, pero en realidad busca retroceder al país a aquellas épocas en que los derechos eran privilegiados para los amigos del Ejecutivo. Sobre la política de paz total, mecanismo para inalugar con todos los grupos armados, Gaviria cree que se le entregó el poder a esos criminales que están reinando en todos los territorios y poniendo en jaque a los colombianos de bien. Este gobierno no tiene ni la experiencia ni la capacidad para desarrollar una estrategia de paz. Hemos perdido el control territorial y resulta preocupante la desconexión entre las ideas de paz y la cruda realidad que afronta el país, donde los victimarios se apropian de las tierras de los más desprotegidos, en acciones que dejan en entredicho las negociaciones que dejan más favorecidos a los terratenientes y los despojadores. Hemos de recuperar el papel del Estado, que los gobiernos personifiquen al Estado y no sus intereses. Hemos de asumir los compromisos del Estado con sus ciudadanos y garantizar el monopolio de fuerza a las autoridades civiles y militares para garantizar la seguridad y las condiciones para la paz. Esa es nuestra política para buscar la paz, reitero. Para Gaviria, la estrategia de Petro es que no lo dejan gobernar, ya no es creíble y lo culpó directamente de todo lo que está pasando en el país. Él mismo ha instaurado el mal gobierno, generando conflicto, ira estabilidad y caos a diario y logra una excesiva presencia en los medios. Se dice respetuoso de las instituciones, pero ataca la independencia y la justicia. Descalifica los medios de información y no soporta la existencia de órganos autónomos en un sistema de separación de poderes. Llama a golpe blando a cualquier decisión de un órgano judicial e independiente. Con esto reafirma su talante democrático. Detrás de esa menuda expresión, golpe blando no logra ocultar ni justificar sus malas decisiones. Tan solo reafirma y ocultan su talante autoritario y su sistemática violación de la Constitución. Por esa razón, se pregunta si la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional aceptarán tan torcida interpretación de nuestra Constitución para que el principal culpable y su cuadrilla se salgan con las suyas. En un capítulo de su extenso discurso, el expresidente asegura que el Estado colombiano no puede ceder a las presiones populistas o demagógicas, con lo que según él, llegó la hora de poner pleno a la destrucción, al desgobierno y a la corrupción. Es hora de ponerle pleno a una oleada autoritaria promovida por el presidente Petro y empezar a construir un futuro democrático, incluyente sin odios ni rencores, institucional sin idolatrías ni megalomanías personales. Todavía hay tiempo, señor presidente. Sobre las reformas que están en trámite en el Congreso, Gavira reiteró que el liberalismo no apoyará iniciativas que hagan daño a los colombianos. El gobierno de Petro insiste en repetir errores del pasado, proponiendo políticas fallidas como su reforma a la salud y atacando las fuerzas que impulsan el crecimiento económico y el progreso social, especialmente a los empresarios y trabajadores que luchan por una mejor vida para sus familias. El partido liberal y nuestros aliados tenemos la responsabilidad de plenar esta regresión. En ese sentido, el expresidente ya está pensando en 2026 y reiteró su propuesta para hacer una gran coalición de sectores políticos para enfrentar al petrismo en las urnas. Propongo una consulta abierta en las elecciones parlamentarias de 2026 para elegir un candidato único. Este candidato, respaldado por ciudadanos de todos los partidos, movimientos sociales y líderes independientes, se comprometerá a depender la Constitución, el Estado Social de Derecho y la Democracia. Necesitamos nuevas caras que representen una verdadera renovación y que construyan un futuro mejor para todos los colombianos. Apoyaremos a un candidato único de un Frente Unido por Colombia, grande, inclusivo y decidido a reconstruir la democracia y recuperar el progreso social y económico. Esa coalición iría consolidándose en los próximos meses con todos aquellos partidos que estén dispuestos a arrumarse al mecanismo indicado. Una vez el presidente Petro termine su periodo, una vez millones de colombianos salgan de la pesadilla en que no se ha asumido, sus actos arbitrarios e inconstitucionales desaparecerán de nuestra legislación como cuando se deshace un castillo de naipas. Gavina dice que Petro prometió ser un gran líder mundial y que falló en ese intento, que tiene a Colombia aislada por cuenta de sus acciones y declaraciones como pedir que todos los países rompieran relaciones con Israel. Finalmente dijo que le complace que se esté investigando el tema de Pegasus, pero les hizo un llamado a la justicia y a Petro. Eso no exime a la Fiscalía y al gobierno de su complicidad en el despado con cientos de millones en la compra de 40 camiones cisterna que se deshacen en el desierto. A diferencia de quienes buscan perpetuarse en el poder, nosotros reconocemos nuestros errores y aprendemos de ellos. Agregó, el Ejecutivo incurrió en graves escándalos de corrupción, interfiriendo en la labor de la Fiscalía y protegiendo al principal responsable mediante maniobras judiciales. Esta situación ha llevado a una justicia selectiva, donde solo opositores son detenidos, mientras los recursos robados siguen sin recuperarse. Gaviria, a quien muchos daban como un actor político que estaba de salida, desempeñara un papel fundamental para las próximas elecciones, y desde ya está demarcando el camino con el progresismo. Proyecto político en el estado de hecho.